¡Yeah! Basura de place market, de marketplace, lo siento. Número 6. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué se traje hoy. ¿Cómo están? Soy Misa, youtuber multimillonario. Como ya sabrán, han pasado algunas cuantas cosas en mi vida. Las cosas han cambiado un poco por aquí, chicos. Sé que ya pasó mucho tiempo desde mi último video. Pero es que tienes que entenderme que la vida de un millonario es ocupada. Técnicamente, heredé la fortuna de mis padres. Así es, me volví rico sin darme cuenta. Déjenme les explico. Me volví rico sin darme cuenta. Ayer desperté y estaba preparándome para grabar un video de año nuevo. ¡Pero sorpresa! ¡Ya era febrero! Fui rápido a ver mi calendario y me di cuenta que mi cumpleaños ya había pasado. Debido haber recibido una carta de mi madre, que curiosamente tiene mi letra. ¡Dentro de ella contenía las riquezas familiares, viejo! ¡Soy rico! Y es por eso que ahora soy millonario. Mira a este chico malo. No es por presumir ni nada, pero... ¡Son 100 pesos! Hay para los que no sepan. Ok, Google, ¿cuántos son 100 pesos en dólares? Son aproximadamente 4 dólares estadounidenses. ¿A dónde te deposito para que comas? Voy a guardar porque se gasta. Aquí ni para una semana de pasaje que vale 30 centavos sirves. He decidido portar mi dinero para ayudar a la economía del país. Así que planeo gastarme todo este dinero en Marketplace de Facebook, viejo. Así es, gente. Me he propuesto gastar todas mis riquezas y fortuna en ese mundo oscuro donde la gente vende estupideces. Oye, a la gente le vale madre la ortografía. Y donde hay señores que se acaban de hacer un Facebook. No mames, perdí el billete. Ay, verdad. Sí, soy misa. El de los 100 pesos. Claro, ahí te veo. Si me disculpan, iré a cenar con Will Smith. Ve, eso es los. Telefono que yo quiero. No tenía idea de que este lugar existía. Pero ya ven cosas de millonarios, ¿verdad? Pero bueno, si me disculpan, tengo que irme. Obviamente, en mi Lamborghini del año. ¡Me voy! Lamborghini. Casa de misa. Está bien, está bien. No soy millonario, ¿ok? Le robé ese traje al vecino, ¿está bien? Pero lo de los 100 pesos es real. De ley lo de haber comprado, ¿eh? De ley lo de haber comprado, ¿eh? Sobre todo si proviene de Marketplace. Hay algo dentro de mí que no puede evitar entrar a Marketplace todos los días para ver qué tantas basuras vende la gente. Y como es costumbre, nunca me decepciona. Él las compra. Siguen vendiendo basura. Y en vista de que soy poseedor de la increíble cantidad de 100 pesos, el día de hoy tengo la misión de buscar en quién me voy a gastar ese dinero. ¿Qué? Aquí no me sirve para comprar nada en Marketplace, ¿verdad? Hoy vamos a ver basura de Marketplace, ¿verdad? Aquí no me sirve nada. Yo jamás he visto algo de 4 dólares. Bueno, chicos, empecemos. Control de Xbox One. Control negro de Xbox One en 500. Todo le sirve. Componentes intactos. Tú no mordirás de mi perro en la carcasa. Porque hay chingados de gente que no alimenta a sus perros, güey. Precio negociable. Cero fallas. También les puedo dar una maruchara. ¡Dale la maruchara a tu perro, güey! Quizás así deje de morder los controles. Asientos de troca S10. Excelente. Esta persona está vendiendo asientos de camioneta. Me gustaría ver en qué estado están los asientos. No me pienso sentar ahí. Si molesta, borro. Ok, algo súper común que vemos en Marketplace todo el tiempo es gente quemando a la gente estafadora. Eso de quemarlos se refiere a exhibirlos o hacerlos quedar mal ante la gente para que no haya más gente estafada. El vato que hizo esta publicación escribió en el Antiguo Testamento, pero lo que me llamó la atención es la imagen. El parecer es una conversación de la persona estafada y el estafador. A ver. ¿Qué onda, compita? ¿A poco te vas a quemar en Facebook por 300 bolas? Quémame, no hay falla. El error no fue mío. Solo que primero habla bien antes de amenazar a la gente. Y le contesta con una foto de él en una leca. ¡Qué tío! No puedes quemar a alguien que está en el agua constantemente. ¿Qué tiene forma de pescadito? Eso tiene forma de pescadito. Perro Fisher-Price. ¡Ese es un bonito perro! Vendo este pinche celular, Obara. Celular Lanix grande, jala con madre el pinche celular. ¡Oh, no! Le voy a pedir que me mande esa imagen. Buenas tardes. Disculpa. Necesito información de esta publicación. Perdón, chicos, es que yo quiero esa imagen. Sé que podría encontrarla sin ningún problema si la busco 5 segundos en Google, pero no es la misma. Quiero que provenga de él. Bueno, ya contestó. Ajá. Sí, ¿qué tiene? ¿Estás interesado? Algo así. ¿Podrías pasarme la foto que tiene? ¡Ay, no! En ese celular. Vamos, contesta. ¿Qué es esa foto? Uy, él lo vio. ¿Cuál? La de la calavera con cartas. A veces la gente es medio extraña, ¿no? Para entender algo que está ahí. ¿Qué chingo de fotos o qué? ¿Cuál de todas? No entiendo ya. Ok, le voy a decir. Qué bacana. ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Por qué mierda tiene tantas fotos de calaveras con cartas? ¿Qué simboliza esto? Pero no, güey. Yo quiero la de tu fondo de celular y ninguna de estas es. Claro. ¿No tienes la que está de fondo? ¿No te gustan esas o qué? Es que busco esa en específico. Pues chinga tu madre. ¡Uy, no! ¿Vito? ¿Poti? ¿Pullo? ¿Qué es eso? ¡Puta! Oye, y apareció a mí cuando yo mando también 10 veces y nada que me sale la palabra. Gracias por las imágenes. Bendito autocorrector. Celular. No está hablando, no se puede callar. Celular no es de chip, pero sirve para redes sociales. Wifi bloto. Piñata Kirby del videojuego. Piñata Kirby del famoso videojuego. Mario Bros. Sí, obvio, güey. ¿De acaso no tienes una piñata de Yoshi? Tú sabes, el clásico personaje del juego de Halo. ¿Vendo tres cel para refacín? ¿Vendo tres cel? Uno sí en Ciende, pero la pila no sirve. ¿Y los otros dos para refacción? ¿Alguien le interesa? Celular con S otra vez. Bueno, qué chingados pasa. Galaxy Corp 2. Celular con Z. ¿Este vato en serio escribió celular dos veces en el título de la publicación? Y se las arregló para escribirlo dos veces mal. De dos formas diferentes. Ojo, el celular lava. Ya estamos hablando de cosas interesantes. Ojalá mi celular lavara también. ¡Celular! ¡Ya casi está mi ropa interior! Mielo. Les dejo la muestra que sí es pura. Uh, nice. Nada como una buena cucharada de miel para endulzar la vida. ¿Cuántos celulares te necesitan? Me gustaría probar esa miel. Tenemos unos 100 de reserva mínimo. No, no es cierto. A la verga tu miel. Aretes originales. Uy. Los vendo. Tele 45 o más grande. La CD no sé. Pero está grande. Juguetes de dinosaurios. O como ustedes saben, a mí me encantan los dinosaurios. Así que me encantaría... ¡Eso no es un puto dinosaurio! ¡Es un mamut! ¡Pareja de llaveros de la amistad! ¡Vaya de lleno de mierda! ¡Buddy! El Buddy. El Buddy tiro al blanco. Algo está definitivamente mal con Buddy. Pero ese no es tiro al blanco, güey. Ese es... ¡Me tiro al barranco! Venmo 800 por todas las bicicletas. No veo ni una sola bicicleta completa en esta imagen. Muy probablemente todas son robadas. ¿En serio no les da cosita de subir ese tipo de imágenes? Probadas, verga. Bueno. ¿Nada? ¿Cómo amo mi negocio? ¡Chingada madre! Hechos con todo mi corazón y el amor para mis clientes. El Otero Loco de Amor. ¡Ay, yeah! No sé dónde seas ni quién eres. Pero el día que te encuentre, te compraré todos tus elotes, güey. Te quiero, Otero. Donde sea que estés. Guitarra eléctrica Yamaha. ¡Ay! Por supuesto que sí, viejo. Este es mi modelo de guitarra favorito. La guitarra eléctrica Yamaha. Ok, güey. Mañana es la guerra de bandas. Tenemos que ensayar. ¿Estás listo? Sí, estoy listo para probar la guitarra nueva. Sí, güey. Está bien. No hay que perder tiempo. No me das que se compró un conejo. No padre, ¿no? ¿Y la guitarra? Creo que tiene. No mames, petejo. ¡Eso es un conejo! No, güey. Es una guitarra Yamaha. ¡Eso no es una guitarra! ¡Es un conejo! ¿De qué diablos se habla? ¡Es en serio! Ya, yo esperaba un conejo de verdad. Siendo un video de él ya. ¡No sería! ¿Por qué chistes? Siempre tienes conejos en los estuches. ¡No mames! ¡Qué bajada! Piedra. Para los que les gusten las reliquias. ¿Qué? Eso más bien parece un casú, pero empanizado, güey. Ya no se vende. Valió verga. ¡Qué retiro! Esto es para qué chistes la publicación, güey. ¡Pillata! Solo retire y ahí así. Esta piñata de Mario es un poco extraña. Es como que... ¡Ajú! Pero bueno, en fin, sigamos. Se venden placozones nuevecitos. ¿En serio hay gente que vende esta mierda? ¿Creen que esto es un juego acaso? ¿Tú crees que alguien compraría esta basura? ¿A quién diablos buscas a ser imbécil? ¡Él, güey! ¡Ramón! ¿Tú crees que alguien caería y compraría esta basura, viejo? Todos los saben que estos son modelos del año pasado. ¡Ya pasaron de moda! Los de hoy en día son estos, viejo. Ve nada más. ¡Qué calidad de zapato, güey! Tenemos la solución a esto. ¿La solución a qué? ¿A que te aguade el pepino? No. ¿Cumpre mejor en otro supermercado, güey? ¿O mételo al refrigerador? ¡Ah! Están hablando del pepino. Piñatas. Piñatas del personaje que guste. Por pedido. No disponibles. Ok. Si no están disponibles, entonces ¿por qué está la publicación? ¿Qué no saben que yo quiero comprarme esta? ¡Ay, Dios mío! No, ¿sabes qué? No, no quiero nada. Lápidas. Me muero por tener una de estas. Tratamiento capilar. Así que esta persona está vendiendo un tratamiento para evitar quedarse calvo, ¿eh? ¡Chavos de la audiencia que se están quedando pelones! Si están así y quieren estar así, no le den su dinero a esta persona. Mejor denmelo a mí. Yo tengo un mejor tratamiento que el de esta persona e incluso más barato. Con resultados garantizados. Ariana Grande era pelona hasta que llegó a mi casa y... ¡Ay, no! De nada, Ariana. Les voy a enseñar cómo funciona. Vamos a usar como ejemplo a Laura. Poli. El procedimiento es muy simple, viejo. Tú ven para acá y verás cómo funciona este tratamiento. Observa la pelona. ¿La ves? Calva ahí. ¿Brillosa? Chécate esto. A ver... Uy. Bueno, más. Ahí ves un punto calvo. Yo no. Bueno, amor. Ya está listo para salir a comer buena familia. Uy, no, ya veo un lado picado en el ojo. No vayan, mira. Así ves. El Joker. Uy, aguanta. El Joker. El broma, ¿eh? ¡Oh, chicos! Ya viene la hora. Así es, chicos. Es el momento que todos hemos estado esperando. Es hora de ver botar gas aterradora y horribles de Marketplace. Donde veremos gente disfrazada ofreciendo sus servicios para... Esta, esta, esta de aquí me recuerda al caso de que subí un video Dross. Y decía sobre la piñata y la tienda de ni sé qué. No me acuerdo bien, pero no había visto tanto, pero más lo vi es por las imágenes que publicaban la gente. Y las piñatas ahí guindadas y que daban vueltas y que daban vueltas. Y me acordé de eso. Y digo, chita, la gente va a vender ahora piñatas en demonias. Como ahora eso está de moda. ...a los niños en sus fiestas. ¡Empecemos! Tenemos este bello corazoncito, ahora que ya se aproxima el 14 de febrero. Y todo está bien con esta botarga hasta que ves... Que notas que está viendo a tu alma directamente. Si lo vi. Sale un unicornio. Este es un unicornio pequeño. Esta niña le va a pegar al unicornio pequeño. Y este es Satan. Tengo miedo. ¡Hola! Botarga de Woody. Güey, no mames, es exactamente el Woody que baila. Tú sabes, el que reta al niño a una pelea de baile en los barrios esos del San Andrés. Eso de TikTok son geniales. Botarga de mongos. Soy una salchicha. ¡No a la madre! Oye Luis. ¿Qué? No siento mis piernas. ¿No tienes piernas? ¿Por qué? Por eso. Cabeza de botarga de dos increíbles. Suena bien, a ver qué tal está. Oye, güey. ¿Qué pasó a vos? Algo le pasa a Jessy. ¿Qué tiene? No sé, güey. La noto extraña. ¿Extraña? ¿Cómo que extraña, güey? Ah, hasta perro en el Mega Man. A ver, ya sé lo que vamos a hacer hoy. Consumir crack. ¡Wow! Es como Paquita la del Barrio haciendo cosplay, güey. ¡Qué lindo! ¡Uy no! ¡Qué mal! Si a alguien le interesa. A ver, Esteban, ¿te está vendiendo un billete vertical? ¿Quién fue el imbécil que inventó los billetes verticales, eh? ¿Cómo diablo se supone que quepa un billete vertical en mi cartera, eh? Todo el tiempo va a estar así, güey. ¡No mames! Estuche dudo para cualquier cosa. ¡A la madre! Ese estuche está hecho para ese niño, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Tocas en una banda? No, güey. ¿Por qué? Ay, ¿qué onda con ese estuche? Ah, es mi niño de seis años. Bacterias. Bacterias usadas buenas. 600 a cambio. ¿Cómo alguien puede vender bacterias, güey? No entiendo. Ah, bacterias. ¡Oreo, el internet! Stickers personalizadas, eh. ¿Te imaginas contactar a esta persona y solo venda stickers de ese señor? Es más, y él no lo hace para ello. ¡Oye! ¡Oye ese men! ¡Oye! Ese señor debe ser famoso ahorita. ¡Oye! 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 ¡Qué bueno que existe el alcohol isopropilico! Esto, y como es parte de un regalo, yo creo que sería lo correcto gastarme el dinero en algo que nunca voy a olvidar ¿Cuánto tiempo tiene ese flamingo ahí? Así que lo correcto sería que gaste el dinero en algo que no olvide nunca En una experiencia rehabilitante Habló En algo que nunca olvide El problema es que en Marketplace no hay nada de eso A este paso no habrá nada interesante en qué gastarme mi siempre Oh, paseo en pony Oh, yo quiero Eso sí está interesante No te pierdas la oportunidad de pasear en corjito El pony ¡100 pesos la hora! Ok, tranquilo Chicos, quizás esta sea la oportunidad Para cumplir una de las metas que todo el mundo tuvo de niños ¿Quién no quiso pasear en pony alguna vez en su vida? Obviamente todos Y si conoces a alguien que dice que nunca quiso pasear en un pony Escúpale en la cara y patealo Porque todos quisimos pasear en pony Oh, velo nomás Gracias a Marketplace cumpliré mi meta en la vida Por eso me ocurre una mejor idea para acabar un video que yo montando un pony Hola, quiero hacer una cita Vamos a ver qué va a hacer Chavos, pasaron unas cuantas horas Y ya me contestaron para el paseo de pony Hola, claro que sí Tenemos una finca fuera de la ciudad Sus hijos disfrutarán el paseo en pony ¿Mis hijos? ¿Cómo le explico al señor que es para mí? Me imagino que sí ¿Puedes este fin de semana? ¡Sí! ¡Claro! ¿El sábado? ¡Oh, por Dios! Tengo una cita con un pony Estaría nerviosa Uy, qué mal Estoy empezando a preocuparme Ya es viernes y la cita con el pony es mañana Pero el señor que es dueño del rancho no me contesta Y le he enviado mensajes todo el día Solo espero que no haya problema y de todos modos pueda ir mañana Pero bueno, solo me queda esperar Contestó, contestó, contestó Tenemos un problema ¿Qué? Morió ¿Qué problema? No, por favor Espere un chingo para ver al pony ¿Qué pasó? No podremos hacer el recorrido Ay, Corjito ya no está con nosotros No, no Oye, se me ha tenido una suerte No, no No, por favor No 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 ¡Jorgito! Ay, pobrecito No Oye, yo lloraría, oye Ah, no, chicos, olviden eso Falsa alarma No se murió Solo se lo llevaron a otra granja Creo que fui un poco dramático, perdón Pero sí estaba bien agüitado el señor ¿Por qué lo dejaron sin negocio? Pero al menos chita igual ¿Por qué responde así? Incluso Sabiendo que Jorgito está vivo Sigue en pie Mi búsqueda por ese paseo en pony No sé cuándo ni no sé cómo Pero encontraré la forma de que Jorgito me dé un paseo Estuve como media hora hablando con el señor, güey Y me dijo todo En qué lugar estaba En qué granja Así que esta misión no acaba aquí, chicos Así que tarde o temprano en algún video voy a encontrar la parte en la que esté paseando en un pony Yo también quiero verlo Pero no te subas Aunque de todos modos siento que este video quedó algo incompleto Ya que no rompí casi nada Así que... ¿Rayo me fui en Transformer? Oh, yeah Y ahora que sí Qué bien se siente Está bien Listo, solucionado Pero bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar este video Espero les haya gustado y les haya hecho pasar un buen rato Sé que quizás es muy tarde para hacer un video de año nuevo Pero de todos modos les quiero agradecer a todos ustedes por todo lo que pasó el año pasado A pesar de que fue un año de mierda Y a pesar de que haya sido el año en el que menos videos haya subido en mi vida También fue el año en el que más suscriptores tuve Y espero a mí muy les haya gustado Que la gente se quedó encerrada ¿Cómo chingados pasó eso? Pero en serio, muchísimas gracias, chicos Y de absolutamente nada me sirve prometerles que voy a subir más videos este año Así que no lo prometeré y simplemente lo haré Ya verás, güey Empezando ahora mismo Terminando este video voy a poner a trabajar Ya, 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 sí, claro Y aunque no lo creas, estoy trabajando en muchos videos al mismo tiempo Porque en serio quiero hacer más videos que el año pasado Y si no me crees, aquí te va una pequeña prueba Primer aviso para mis haters Si es Misa, soy yo, el general Tortilla Escúchanos, maleante Suelta esa cuchara y nadie saldrá herido Hermoso, lo sé Esa edición, sí, es que la voy a trabajar en esos videos La cantela Parece que iba a cagar a ver Ya se acabó, ¿verdad? Sí, ya se acabó Ay, si no rompe algo en los videos No es él, en serio Pero qué chévere Ojalá, de verdad, en serio Suba más videos, más contenido Pero quisiera A mí me gustan los videos de música Que le piden cuando hace más preguntas estúpidas en Twitter Creo que esa es mi sección favorita Porque veo que la gente pregunta tantas cosas Pero nunca falta uno que pregunta O que dice Cuando va a haber nueva canción Y qué es Entonces él se pone a hacer una canción Y no sé, es bacán Me gusta más Esa sección es mi favorita Ojalá en el próximo video que suba Sea sobre eso Así que bueno chicos Díganme ustedes Qué les pareció el video de Misa No se olviden de darle like Suscribirse Y compartir el video con sus amigos Si les gustó Nos vemos en el siguiente video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!